Hola amigos, sean bienvenidos a un video, pero no cualquier video, y es malo el video, si es muy malo, porque bueno, algo paso, pero bueno. ¿Por qué tengo cero FIFA Points? Es la pregunta del día. Si, ya se, se van a preguntar, ¿por qué tenes tantos pocos FIFA Points? ¿Por qué te quedaste sin FIFA Points? No entendemos nada, ¿qué pasó? ¿Te los gastaste ahora? ¿Qué? ¿Sin los suscriptores? Entonces, no. Este video, lo que pasó es que, bueno, justamente, no sé, a mí me ha, yo había comprado el pase estelar, y cuando lo compré, lo compré desde otro dispositivo, ¿no? Y entonces, bueno, cuando agarraron el dispositivo, entonces fueron a la tienda, y esto hicieron. Les voy a hacer la demostración de lo que pasó, que fue un desastre. Perdón por la batería, siempre me quedo sin batería, es mi pregunta. Esto, es lo que pasó. Me compraron este sobre, ¿por qué me lo compraron? No lo sé. Y miren lo que me tocó, un desastre. Bueno, bastante desastre, aunque le tocó un jugador al que lo haya abierto, pero le tocó este jugador de acá, que es, se llama Toro. Es un pollo, ya lo sé. Es muy malo. Sí, es un jugador muy malo. Tiene solo 87 de media. Pero bueno. Vamos a... Vamos... Ustedes tienen que tener... Estos son los cuidados que tienen que tener con las cosas. Que no... Que otras personas no toquen su cuenta. Que no les compren nada en otra cuenta, salvo que ustedes les digan. Que traten de que no... Si les aparece justamente inicio de sesión, otro conflicto de inicio de sesión, que otra persona ha iniciado sesión en tu cuenta. Sí. No sé, hagan algo. Por ejemplo, gasten FIFA Points. Gasten los FIFA Points antes de que entre cualquier persona a tu cuenta. Gastenlos, por favor. No, no me gustó nada de lo que pasó. Una situación muy mala. Un... Yo tuve una idea. Que es esta. Dejar un gran rato. Dejar... Que nos... Que... Esperar, más bien dicho, cuatro días. Para que... El Paz Estelar se termine, ¿no? Y ahí compro otro nuevo Paz Estelar. Y se va a hacer un poco mejor. Y entonces... Vamos a poder conseguir a Vesto. Bueno, espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse. Estime la caminita. Este video fue muy corto, como saben. ¿Por qué? Porque... Bueno, entonces... Por favor, denle un gran like. Si les ha gustado el video. Por favor, tengan cuidado con los hackers. Que le pueden hackear su cuenta. Por favor, nos vemos. Por favor, tengan mucho cuidado. Chau, chau. Y otra cosa que les quiero decir antes. Que termine el video. Es que estoy a punto. De llegar al rango 8. Creo. 8, sí. 8. Que acá necesito 20.000 puntos. Y tengo 19.350. Bueno. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y activen la caminita. Como dije antes. Como siempre, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.